¡Hola todos y todos! Y bueno, como veis, estamos en Clash Royale y como prometí, uno abriendo cofre. Sí, bastante tarde, lo siento. Pero... Tuve un error porque cada vez que entraba, abría un cofre sin querer. Mira, porque soy tonto. El otro día, pues abrí el cofre de oro y tuve que recerlo otra vez para que vosotros estéis bien. Y bueno, hoy terminamos de poner el cofre de coronas que está aquí arriba, como veis. Y bueno, vamos a atacar con este mazo si queréis, o con el chocero. A mi me da igual. Vamos a atacarnos con el primero, con este. Y como veis, he mejorado bastante. Me han tocado el roquete este. Me ha tocado el roquete. No sé si voy a ponérmelo. A ver, voy a ponérmelo. Como no tengo ninguna... A ver, a ver, a ver... Lo cambio... Es que no sé qué cambiar. La verdad. Me parece que no voy a cambiar nada. Y bueno, abriendo cofre lo haremos al final del capítulo. Y bueno, hacer una capturilla para nuestro... Vamos, vamos allá. Vale, bien, bien, bien. Coliseo de bárbaro. Relacho, no sé qué. Vamos para allá. Ostras. Una, una, una... Madre mía, una ballesta. No había contado con esto, ¿sabes? No había contado con esto. No, no, no lo... No, no, la ballesta no. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Hemos empezado durito. Hemos empezado durito. Vale, vale. Vamos a poner aquí... Ahí me voy haciendo esto. Y aquí los herviritos para que vayan matando. Vale, bien. Eh... No sé si voy a poner un peca detrás o algo. No sé. Ahora pondré peca porque me estoy viendo bien. Ah, no. Voy a poner una Valkyria. Porque así me destruye también a los... Huesitos estos. Voy a poner... ¿Por qué no? Eh... Una mosquetera detrás. Vamos a ponerle también, yo qué sé... Un... Vale, vale. No, 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 no. Vale, me lo he pensado mejor. Vamos a poner aquí uno de estos rápidos. Vale, bien. Como veis, he mejorado bastante en el tema de ataque y tal. No, no, no. Otra ballesta no, por favor. Te estás cansando ya con las ballestitas, eh. Fuera ballesta, hombre. Venga, fuera. Ahora, ya me he cargado a la mosquetera. No sé si entré con él por el otro lado o algo. No sé si entramos por aquí. Porque creo que no... No, si el dragón, tío. Me va a tirar el dragón. Mira que lo sabía, eh. Oh, cae, cae. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Tenemos una estrellita que no va nada mal. Vale, ha caído el dragón justo ahí. Y vale, la tenemos cagada ahora. Ahora sí que lo hemos cagado bastante. Vamos a tirar aquí para que se distra... ¡No! Globito. ¿Pero qué hace el globo? ¿Pero el globo no se tiene que ir para allá? Me cago en todo. Vale, pero la estamos liando, la estamos liando. No, tío. No, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja. Eh, una ballesta. Una ballesta. Para tu casa ballesta. Para tu casa ballesta. Para tu casita. Vamos a caer. Bien, 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 bien. Ahí me gusta, ahí me gusta. Así me gusta, hombre. Así me gusta. Vamos a tirar... Me da igual la mosquetera esa de al lado. La estoy viendo, tranqui. La estoy viendo, la estoy viendo. No pasa nada. No soy ciego ni nada. Vamos a tirar la lápida por aquí. Vale, bien, bien, bien. Una mosquetera por este lado, que la estoy viendo. Una jugadita. Vale, nos quedan 300 de vida en esa torre. Por favor, no me... Destruyela. Destruyela. Destruyela ya. Destruyela ya. Por favor. Destruyela. Destruyela. No me lo puedo creer. Vamos, vamos. Destruyela. Vamos, chavales. Vamos. Hemos jugado muy bien en esta partida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chavales. Bueno, acaso. Vamos a ver que nos sale. Claro, vamos a hacer una capturilla. Para... Que nos sale. Una capturilla ahí para la imagen. Y bueno, a ver a... A ver a que hacemos ahora. Me parece que... Vamos a ver un poco los coges, ¿no? Vamos a ver un poco los coges, ¿no? Bueno, chicos. Hemos ganado con este mazo. Si queréis descubrirlo, aquí lo tenéis. Eh... Es bastante bueno, 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 bueno. Os pondré alguna imagen o algo así. Para que lo veáis. Y bueno. Vamos a ver ya los coges. No sé qué me tocará. A ver si me toca el príncipe. Eh... Estoy ahorrando monedas para comprármelos. Pero siempre toca... Yo que sé. La ballesta, caballero, cohete... Y no me gusta eso, ¿ves? No me gusta nada. Y como... Han llegado a las vacaciones de Semana Santa. Es posible que... Suba Vivertán. Pero bueno. Vamos a empezar. 40 de oro. Está bien. Oh! Cuatro bárbaros. Ya puedo subir la nivel 5. Está bien. Oh! Otro cohete más. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar por los... Y después vamos a ir mejorando. Vale. No tuendecillos. Que nunca me ven mal. Estos son los del acuchillamiento. Estos son los de la balanza. Que también puedo mejorarlos ya. Vamos a abrir otro cogesillo. 38 de oro. Está bien. Cuatro birros. Y bola de fugu. Oro de plata. Madre mía. Estoy hinchando oro. Parece que no. Pero... Un bárbarito más. Y duendes. Vale. Chicos. El momento de la verdad. Cofre de coronas. Y cofre de oro. Vamos a abrir primero el cofre de coronas. Vamos allá. Olé. Dos gemitas. Vamos. Caballero cuadro. El príncipe. El príncipe. El príncipe tío. El príncipe. El príncipe. El príncipe. El príncipe tío. Cofre de oro. Vale, vale. Ya no necesito comprar el Pinterest, ¿sabes? ¡Madre mía, tío! Traeré un vídeo con el príncipe tanqueo. Bueno, están tocando cosas así. Cosas tías malditas. ¡Vale, vale, vale! Bien, choza de bárbaros. No lo puedo mejorar, pero bueno. Vale, el maldito príncipe, tío. Mira que lo que diga. Mira que lo que diga, pero una barbaridad. Mira que lo que... No tenía el príncipe, tío, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Píncipe! No sé cuánto tiempo... Uy, lo siento. No sé cuánto tiempo llevo aquí grabando. Pero si queréis, probamos el príncipe de una batalla o algo. O si no, mañana. Traeré un vídeo. O hoy, tranquilos. No pasa nada. Mejor hoy. Y bueno, vamos a mejorar unas cuantas cosillas aquí. ¡Madre mía, tío! ¡E-Píncipe! ¡E-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I! ¡E-P-I-P-I-P! Y bueno, ya está por hoy, yo creo que ya hemos conseguido lo que queríamos, un maldito Príncipe, madre mía, ahora lo voy a incluir ya, lo voy a incluir ya, lo voy a hacer antes, y bueno chicos, les quiero que os haya gustado este vídeo, y hasta ahora, adiós, chao, chao.